¿Y alguna idea sobre Lisa? Jamás tengo idea de qué hacer por Lisa. Ser madre de alguien tan inteligente y tan sensible y que toca muy bien un instrumento que en realidad no me gusta. ¡Oh! ¡Es tan difícil! Desearía ser una de esas madres que solo mueven sus manos frente a sus ojos para no llorar. Porque no funciona para mí. ¡Ah! ¡March! ¡Oh! ¡Oh! ¡March! 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 ¡Tranquilízate! Es solo contacto humano. Temo que sostenernos las manos no va a animarme. Bueno, tal vez esto lo haga. ¡Homero! ¡Oh!